Saludos, muy buenas noches a mis Amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación que tenemos a través de este Facebook Live de la página de la revista Medicina y Salud Pública, así que espero que muchas personas se estén conectando. Es una conversación que vamos a desarrollar sobre salud cardiovascular. Estaremos hablando un poco sobre el infarto al miocardio, algunas situaciones que presentan los pacientes de condiciones cardiovasculares y sobre todo, esto es bien, bien importante. Estaremos anticipando detalles del primer encuentro virtual de pacientes cardiovasculares y la conversación hoy la desarrollamos con el doctor José Román Ramos, él es cardiólogo invasivo y colabora con el Instituto Cardiovascular San Lucas. Antes que todo, buenas noches doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches para ti y para todos los que nos están escuchando y viendo, viendo. Claro, y nos están viendo a través aquí de la página de Facebook que es fascinante el alcance que estas plataformas tienen, así que un gusto compartir con usted esta noche. Al menos yo estoy desde mi casa, no sé si usted también, o está en la oficina. Sí, llegué, llegué, estoy aquí. Qué bien, pues yo también, hace unos minutos. Siempre, bueno, no siempre, pero me gusta ya en estos momentos hacer la salvedad, aunque yo creo que la pandemia nos ha obligado a que nos acostumbremos un poco más al uso de estas plataformas, de las plataformas digitales para encontrarnos, para conversar, para trabajar y en esta oportunidad, pero también para educar y orientar. Pero hago la salvedad porque, bueno, pues cuando uno está en la casa no tiene mucho control del sonido ambiental, así que puede que se escuchen cosas aquí y allá. En mi caso tengo dos perritos, yo espero que se mantengan tranquilos. Aquí igual, aquí ya yo dije, bueno, necesito un break, no baños, no nada, todos, 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 un ratito. Claro que sí, claro que sí, pero me parece que ya todos estamos entendiendo que estas son circunstancias digitales. Lo más importante es la conversación que vamos a sostener y en este caso, doctor, me llama mucho la atención que mañana, jueves, se va a desarrollar el primer encuentro y será virtual de pacientes de condiciones cardiovasculares con las revistas de medicina y salud pública. Es fascinante porque en un sentido de la pandemia nos ha limitado en nuestras interacciones físicas o personales, pero de otra parte ha expandido las posibilidades de que podamos conversar y dialogar y compartir. Así que hacerlo de manera virtual, muchas personas se pueden conectar. Quiero preguntarle antes que todo, ¿cómo surge esta iniciativa? Es una iniciativa de los que están a cargo del Centro Episcopal San Lucas en Ponce y su Instituto Cardio Vascular San Lucas, en la cual, bien honrado por la invitación y la oportunidad de poder llegar a más gente a través de esta plataforma, eso va a comenzar mañana a las 7 y 10 y lo bueno es que son temas importantes, como son la fibrilación arterial, el infarto al corazón y enfermedades de las arterias periféricas. Y que voy a estar compartiendo con tremendos colegas, me siento que estoy colado aquí, está el doctor Francisco Pérez Gil, que es electrofisiólogo, y el doctor Jorge Martínez Trabal, que es cirujano invasivo, cirujano vascular. Vascular, cirujano vascular. Cirujano vascular. Así que usted, doctor Román, estará junto a estos otros dos especialistas, el doctor Pérez Gil y el doctor Martínez Trabal. Exactamente, doctor Pérez Gil, electrofisiólogo de la institución, y el cirujano Jorge Martínez Trabal, que es un cirujano vascular bien reconocido, y los dos maestros míos, así que puedo decir que soy uno de sus discípulos, el doctor Francisco Pérez Gil fue mi director de programa cuando me entrené. Muy bien, pero obviamente en calidad de cardiólogo invasivo, así que yo estoy segura que tiene aportaciones importantes que hacer, y me parece que es una oportunidad especial, fascinante, para las personas. ¿Cuántas veces uno tiene la oportunidad de poder hacer preguntas directas a tres especialistas a la vez? O más bien subespecialistas, porque tienen subespecialidades, ¿no? Yo creo que es algo súper importante, una oportunidad buena, una oportunidad única, yo creo que esa iniciativa es para bien, porque es la oportunidad de nosotros también poder llegar a más personas, no todo el mundo tiene la oportunidad de sacar la cita, estamos disponibles para cita, pero, ¿sabes? Estamos en pandemia, estamos en, ¿cuándo es la cita mía? Y es una oportunidad de nosotros venir y llegar a más gente, poder aportar ese granito de arena para el conocimiento, yo creo que el conocimiento nos da salud, y lo más importante es que vamos a estar tocando el tema, mayormente los temas de prevención, contestando las preguntas de los pacientes, que son preguntas genuinas, que no necesariamente son las preguntas que están en los libros, pero sí las preguntas que nos cuentan a nosotros en la oficina, en nuestra interacción con los pacientes, y es una oportunidad de nosotros poder llevarles esas respuestas. Qué bueno, fascinante. Bueno, aunque yo sé que mañana van a estar abordando algunos temas en específico y respondiendo unas preguntas en específico, ya desde hoy podemos ir adelantando algunas cositas de la conversación. Seguro, seguro, calentando motores para mañana. Qué bien. Antes de pasar esa etapa, quiero entonces, por aquello de que haya personas conectadas ahora y que se estén preguntando, bueno, ¿y cómo es el encuentro? ¿De qué manera me conecto? Va a ser virtual, es a través de la revista Medicina y Salud Pública, aquí a través de la página de Facebook. De hecho, yo voy a estar asistiendo de alguna manera en calidad de moderadora, pero les quiero compartir un número telefónico al que pueden llamar ya mañana, durante el día, con calma, porque el encuentro será durante la noche, en caso de que necesiten asistencia o aclarar dudas sobre ese proceso para conectarse e inscribirse. Y es muy sencillo. El número telefónico al llamar es código 787-848-3333. Bien fácil. 848-3333. Bueno, doctor, yo sé que mañana y desde ya podemos ir adelantando algunas cositas. Por ejemplo, hablar un poco sobre la fibrilación auricular. Y es una condición que me parece que muchos pacientes de condiciones cardiovasculares experimentan mientras están durmiendo. Si nos puede explicar un poco por qué sucede esto. Primero, es bueno comenzar explicando qué es lo normal. Lo normal es que el corazón vaya paso a paso y de forma rítmica y regular. Tu fibrilación atrial es cuando el maestro de ceremonia, pues no es el que lleva el control, sino que tenemos otras células en el atrio del corazón, tanto las señales y son señales eléctricas que hacen que el corazón lata. Estamos hablando de que va a estar tum, 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 y es de forma irregular. Es importante porque eso nos pone en riesgo de, el atrio deja de moverse, se mueve de forma errática y aumenta el riesgo de trombo. Por lo tanto, es algo de las cosas que nosotros tenemos que tener precaución porque hay que usar anticoagulante para que no tenga trombo en la cabeza. Entonces, ¿por qué lo siento? Bueno, hay una sensación de un latido. Entonces, pues en la noche es que tú estás tranquilo. Entonces, ahí es que tú acuestas hacia el lado izquierdo o lado derecho y dices, ahí es que siento la fibrilación. Probablemente la has tenido, no te percataste porque estás en tu diario y no hiciste actividad mayor que necesitaras un esfuerzo y no lo sentiste. Pero cuando estás en la tranquilidad de tu casa, en la almohada, ahí vienes y empiezas a sentir ese corazón y ves que está irregular o si se tarda entre un latido y otro, pues recoge un poco más de sangre el corazón. Cuando la tira, pues entonces la sientes y esa es la sensación que tenemos. Que los pacientes dicen, mira, si dicen que es la noche, puede ser eso. Es una de las teorías. En ese caso, lo que quiere decir, doctor, es que no es que surja o aparezca durante la noche, es que advertimos o nos podemos percatar en la noche justamente porque estamos tranquilos procurando el sueño. Si nosotros vemos pacientes que pueden tener fibrilación y no sientan nada, le llaman una fibrilación asintomática y probablemente lo se descubrió en un estudio de electrocardiograma o un jorte, que es cuando se evalúa el corazón por 24 horas. Y ahí se percata y nosotros podemos hablarle de los riesgos. El otro es el paciente que lo siente, que siente que el corazón está irregular, que le falta el aire, que no puede hacer su esfuerzo porque ya el corazón no es lo mismo. Esa ayuda de los atrios, de la contracción del atrio, ayuda bastante a que el corazón pueda hacer su función. Y cuando tiene la fibrilación atrial, el atrio no se está moviendo de forma ordenada y prácticamente deja esa función, no la está ejerciendo y es más difícil poder que el corazón supla las necesidades que tiene el cuerpo. ¿Qué usted recomienda en ese caso para estas personas? Porque algunos sentirán preocupación, temor, querrán llamar a su médico, tal vez consideren ir al hospital, tal vez pensando en que no, no voy a ir al hospital por esto y por la situación de la pandemia. Entonces eso les provoque temor, ansiedad, no puedan dormir. ¿Cuál es su recomendación para manejarlo si es que se advierte o se nota durante la noche? La fibrilación atrial es una condición médica que necesita ser tratada, necesita ser evaluada. Y mi recomendación es que tiene que ir con el cardiólogo o en ocasiones cuando te da la fibrilación, que el pulso está bien rápido, de forma irregular, que se te hace difícil respirar o sientes que te estás ahogando, pues tienes que ir a la sala de emergencia para ser evaluado. Y tiene tratamiento, tiene tratamiento. Eso es muy alentador, pero es decir que dependiendo de la intensidad del episodio, entonces la persona evaluará si amerita ya en ese momento buscar la asistencia médica. Sí, tiene que buscar ayuda. O vas con el cardiólogo con una cita que le den prioridad o a sala de emergencia. Y eso va a depender de cómo se siente el paciente, porque igual puedes tener fibrilación atrial y no sentir nada o sentir si acaso las palpitaciones, pero no está muy rápida. Pero también puedes ver que puedes sentir que no, que algo no está bien, que te está ahogando, que no puedes caminar, tienes que ir a la sala de emergencia. Lo importante es tratarla, es buscar ayuda. No puedes decir, ah, mira, está irregular. Porque hay otros riesgos asociados a la condición y nosotros, los que nos encargamos, los expertos, los cardiólogos, que nos encargamos con la arritmia, con los infartos, con el fallo cardíaco, pues nosotros tenemos las herramientas para poder orientarlos, tratarlos, guiarlos y también las diferentes opciones de tratamiento. Ok, importante entonces hacer esa consulta haciendo la salvedad recordando que cada persona es única y dentro de la evaluación ustedes mirarán si hay otras condiciones que tenga ese paciente para entonces tratarlo. Doctor, aprovecho y le pregunto porque hay una paciente que nos inscribe, indica que debido a que padece de insuficiencia cardíaca, le han aparecido edemas en las piernas y retiene líquido. De manera que la pregunta es si es normal estas manifestaciones y si pudiera tomar algún tranquilizante para evitar o controlar la ansiedad. Súper buena pregunta. Esa pregunta es bien buena y suena hasta típica. Porque no es normal, no es normal que se te hinchen las piernas, pero tienes una condición de fallo cardíaco. Y el fallo cardíaco es cuando el corazón está débil y no puede suplir lo que el cuerpo necesita, no puede suplir la sangre que el cuerpo necesita, muchas veces está débil y entonces la vas reteniendo. ¿Qué pasa? Pues se presenta por falta de aire, edemas de las piernas, pero no es que sea normal, eso es algo relacionado al fallo, pero lo ideal es que con el tratamiento estés lo más normal posible. Por lo tanto, que no tenga con las piernas hinchadas, que use los medicamentos que son recomendados, que en fallo cardíaco utilizamos los diuréticos, en muchas ocasiones mandamos a los pacientes que se pesen todos los días y dependiendo del peso, jugar o, para no decir jugar, ajustar la dosis de los diuréticos. Y eso es algo que se hace en la oficina, que el médico tiene que tener esa confianza con el paciente y que el paciente tenga la oportunidad de ser responsable, de hacerse cargo de lo que se le está diciendo también. Tenemos, hay otros medicamentos que también se utilizan para que el corazón no vaya tan rápido, que no esté muy agitado, que son los beta bloqueadores. Hay otros medicamentos que utilizamos para evitar que empeore ese corazón y que pueda mejorar esa función, que no es normal, sí se ve con frecuencia, pero lo ideal es que no se te hinchen las piernas, que con el tratamiento que tengas puedas vivir con buena calidad de vida dependiendo del estadio de la condición. Y en muchos pacientes, dependiendo del estadio del fallo cardíaco, podemos tener, en la función del corazón, nosotros somos de los que decimos, la función del corazón no te va a dictar tu capacidad funcional. Puedes tener 25%, lo normal es mayor de 55%, puedes tener 35% y tener una vida como cualquier otro. Lo importante es seguir las indicaciones del médico y evitar esa progresión. Nosotros tenemos que orientar acerca del consumo de sal, el consumo de líquidos, porque si el corazón no puede aguantar tanto volumen, pues nosotros no ayudamos, pues no ingerimos tanto líquido, disminuimos el consumo de sal y trabajamos con todo, medicamentos, dietas y ejercicios, de forma que sea para ese paciente. Claro que sí. Bueno, y hablando de la conversación en confianza con el paciente, otro paciente pregunta, entre médico y paciente, ver esa conversación, otro paciente pregunta, que si tomar estimulantes para la erección puede causar fibrilación auricular. Eso es una buena pregunta, es una buena pregunta. Nosotros normalmente cuando tocamos el tema de la infusión eréctil y los medicamentos que se utilizan para mejorar la parte de infusión eréctil, trabajamos más con la parte de la interacción de los medicamentos. ¿Qué medicamentos que utilizamos para ciertas condiciones? Por ejemplo, para la angina de pecho, utilizamos un medicamento que se llama Endur, que son nitratos, y entonces no puedes combinar estos medicamentos con medicamentos que son para el uso de la disfunción eréctil. Tienen el potencial de bajar las presiones. Con relación a la fibrilación atrial, eso es una pregunta que debemos tener en cuenta para cuando venga el electrofisiólogo, el doctor Francisco Perejila a ver cómo la ha ido a ver en la práctica y qué opinión tiene al respecto. Pero en realidad lo que normalmente trabaja es con las presiones, disminuye las presiones, probablemente puede exacerbar alguna condición existente, como la fibrilación atrial, pero no necesariamente hay una relación directa con eso. Yo no lo veo como algo que no se debe utilizar. Nosotros individualizamos bien esa terapia para las personas con disfunción eréctil y otras condiciones cardiovasculares, porque no es una contraindicación tener ciertas condiciones cardiovasculares y tomar esa terapia. Por eso es bueno esa confianza que uno tiene con el paciente, esa relación, porque nosotros estamos también para mejorar la calidad de vida del paciente. Por supuesto. Y nosotros buscamos ese happy medium para que el paciente esté bien, pueda tener una mejor calidad de vida y a la misma vez no tener efectos adversos con la terapia. Muy bien, qué bueno. Me gusta esa exhortación. De otra parte, le consulto, doctor, porque hay esta creencia general de que si una persona joven sufre un infarto, tiene más probabilidades de morir que si se tratara de una persona, un adulto mayor. Ok, esas preguntas van bien, van, están... Son directas. Sí, no, son preguntas súper válidas, súper buenas. Bueno, el problema es el siguiente. Cuando una persona joven, probablemente la persona joven que tiene un estado avanzado de aterosclerosis, que es formación de placas en las arterias del corazón, en este caso del corazón, pues normalmente no tiene lo que sean vasos colaterales. Arterias alrededor de sí, que van saliendo de otras arterias y se van comunicando, son como una especie de telaraña. Las arterias van abriéndose más, que es las arterias más pequeñas, que eso tú lo vas desarrollando con medida que va pasando las décadas de vida y que va en la enfermedad aterosclerótica va avanzando, porque si no puedo pasar por ahí, se siguen creando otros pasos por otro lado y haces como si fuera una especie de puentes, pero naturales, en el cuerpo se va adaptando. ¿Qué pasa? La persona mayor probablemente ha tenido esa enfermedad por mucho más tiempo, así que el cuerpo, el corazón se ha ido adaptando y ha creado esas arterias colaterales. ¿Qué pasa? Cuando se le tapa la que está causando el daño, ya le está sufriendo, es como si el vecino ya te hubiera tirado la manguera, tú perdiste el agua, pero ya el vecino te está tirando, tienes el agua del vecino con la manguera. Y puedes ejecutar ese plan B más rápido. Sí, sí, probablemente tú estás recibiendo circulación por la principal y por las colaterales. ¿Qué pasa? Que las colaterales no necesariamente te va a suplir toda la sangre que necesitas, pero no deja que lo se muera. Y entonces pues ahí el paciente mayor pues tiene esa ventaja. El joven no ha tenido la oportunidad de desarrollar esas colaterales y cuando viene ese infarto, pues oye, yo conozco más que la vía principal, no tengo otra. Y ahí el contagio es más fuerte. Y mayormente esto ocurre cuando le llaman los infartos masivos. Nosotros acá en la parte médica le llamamos infarto de elevación de CT, que hay que correr, hay que destapar esa arteria lo antes posible. Tenemos ese eslogan de que el tiempo es músculo. Mientras más rápido actuemos, salvamos ese músculo. Pues eso en el joven se ve, hace una gran diferencia. Porque normalmente ese joven que tiene ese infarto sufre, ese músculo sufre, muere, en cierta área muere y queda con el problema del fallo cardíaco y ahí añadimos condiciones. Muy bien. Así que, bueno, pues es válida y en efecto tiene una base científica esta percepción, esta creencia y tenemos que estar normales. Sí, buenísima. Y eso es bien importante. Pregunto además, las personas que dicen que padecen de los nervios o de ansiedad tienen más probabilidad de sufrir un infarto. Dice que tantas veces hasta como medio en son de broma ante un evento de un gran susto o un momento de mucho estrés, una situación que de alguna manera altere los nervios o altere a la persona, a veces hasta medio en broma decimos ay, casi infarto o sentí que infarté con esta situación, pero en serio, la persona que padezca de ansiedad o que tenga esa tendencia a ser muy nerviosa está más vulnerable o más propensa a sufrir un infarto. Bueno, no está muy lejos de la realidad. La persona que es ansiosa le llaman a la persona tipo A sí es un factor de riesgo porque el cuerpo se alimenta de la parte neurohormonal de estas catecolaminas y pues definitivamente aumenta los factores de riesgo más los que ya la persona los tiene y está interesante porque cuando digo que no está muy lejos de la realidad nosotros hemos tenido casos y la literatura cada vez lo vemos con más frecuencia porque lo buscamos y es esta paciente viejita que discutió con la yerna o tuvo un evento de estrés y de momento llegó con falta de aire dolor de pecho y fuera de proporción nosotros lo evaluamos y vemos el EKG se llama intervencional se lleva caeterismo y las coronarias están limpias las coronarias están limpias y entonces cuando le hacen el ventriculograma que es que le tiran tinta al ventrículo pues solamente hay una área que se mueve y la otra pues prácticamente queda sin moverse como si como si fuera un balón una le llaman esa condición le llaman hasta subocardiomaiopatía que que es las trampas que utilizan para los pulpos y ¿qué pasa? te quedaste con fallo cardíaco después de ese evento no es por culpa de las coronarias sin embargo si la tratamos agresivamente con medicamentos para fallo cardíaco que es la combinación de los betablocks que mencioné de las enzimas inhibidoras de la convertirse de la agiotensina o ahí tenemos nosotros tenemos cargamento medicamento que podemos utilizar y para fallo cardíaco y esos pacientes mejoran mejoran la la expectativa de que yo he tenido varios pacientes y la mayoría la mayoría mejora mejor si ellos a veces no lo creen y mejoran pero ya no sabemos que va a mejorar si todo sale bien va a mejorar pero sí y es bien satisfacción mucha satisfacción pues pues ahí le decimos mira mejoró su curación mejoró hay que seguir con los medicamentos así que esperamos que tengamos muy buenas relaciones nosotros dos ¿verdad? por supuesto pero ya veo que hay una parte que obviamente aporta el médico el especialista y otra parte que le corresponde que le corresponde a uno como paciente para potenciar la efectividad de los tratamientos que ya veo que son lo más efectivo es como una combinación de estrategias sí y yo creo que es más nosotros nosotros estamos para orientar para recomendar los tratamientos pero la responsabilidad que tenga el paciente con su terapia es súper importante porque esa es la clave primero para evitar las condiciones de aterosclerosis lo mejor es la prevención y si mejoras tu vida lo añades con ejercicio consumir bajo ensalas aumento de ensaladas frutas evitar las carnes rojas pues te da una gran oportunidad para evitar el desarrollo o las complicaciones de enfermedad de aterosclerosis pero ya cuando tienes la condición fallo cardíaco hipertensión ahí más disciplinado tienes que ser exacto más disciplinado y nosotros podemos hacer de todo nosotros buscamos de todas formas cómo podemos ayudarle los mejores medicamentos pero si no si no te comprometes con tu tratamiento no va a ser efectivo y lo explicamos y otras veces como el uso de los diuréticos la disminución de sal y nosotros no sabemos qué más hacer para que nos hagan caso y te digo el que nos hace caso le va bien que bueno me sospecho que eso ampliar sobre lo que usted está diciendo va a ser bien importante mañana durante el primer encuentro con los pacientes de condiciones cardiovasculares pero entonces de paso también quiero preguntarle hay personas que llevan con ellos un desfibrilador ¿quiénes son los candidatos a utilizarlo? pues mira eso es algo que también va a tocar el doctor Francisco Pérez Gil el electrofisiólogo y él lo implanta el desfibrilador se utiliza para pacientes de fallo cardíaco mayormente se utiliza para pacientes de fallo cardíaco por la función disminuida cuando habla de la función disminuida es que el bombeo del corazón lo normal es mayor de 55 mayor de 60% ese paciente lo tiene menor de 35% un corazón que va menos vigoroso apenas se mueve ¿qué pasa? aumenta el riesgo de tener arritmias mortales y cuando decimos ese paciente murió de muerte súbita pues la muerte súbita lo más probable fue una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular y el paciente colapsó ¿qué pasa? como ya se ha descubierto que el uso de desfibrilador por el riesgo que tienen las personas de muerte súbita pues el desfibrilador ayuda a que si en algún momento cuando viene y te da una fibrilación ventricular una taquicardia ventricular que después va a caer en una fibrilación ventricular pues el dispositivo viene y te da una condición te puedes dar terapias o darte una conducción eléctrica para parar esa fibrilación y te salvó la vida y está descrito por lo tanto es una terapia súper buena y ahora viene también que también se utiliza para ayudar también al corazón a resincronizarse que si está de forma no sincronizada lo sincroniza para hacer más efectivo el bombeo y ahí tienen hasta dispositivos para tú saber si el paciente está reteniendo líquido o no y ayuda al manejo de estos pacientes pues es espectacular porque lo ideal de todo es que tenemos los medicamentos pero no podemos quedarnos en los medicamentos este paciente que cualifica para estos dispositivos avanzados se le debe dar la oportunidad se le debe recomendar inclusive si tu médico no te lo recomienda y no entiendes que porque escuchaste esto la orientación y dice mira ahí me dijeron que tengo 20% de función a mí me ayudará un dispositivo un defibrilador o lo que digamos un CRTD un resincronizador pues es importante pues enterarse de eso porque eso el 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 desfibrilador con los dos ventrículos ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida y y a mejorar también hasta la función del corazón wow genial que bueno aprovecho entonces le pregunto en cuánto cambia o puede puede afectar o limitar eh la la vida diaria la cotidianidad cotidianidad en términos de quizás practicar deporte bailar eh tal vez las relaciones de de pareja en términos de actividades físicas la cuando se presenta verdad este la fibrilación ventricular en una persona este tipo de de condición cuán cuán limitante que es lo que puede estar en la mente de muchas personas o incapacitante pudiera llegar hay que hay que ver bien verdad una cosa es la fibrilación auricular que es la fibrilación atrial que yo entiendo que eso es a lo que te refieres la otra en la fibrilación auricular pues eso va a depender como la como como las tratado y como las rolas por ejemplo nosotros tenemos medicamentos para que ese ritmo vuelva a su ritmo regular porque no significa que la mayoría de las veces la fibrilación viene de forma paroximal que entra y sale pero no necesariamente nos damos cuenta como quiera aumenta el riesgo de tener derrame cerebral los famosos stroke porque se le fue un coágulo y se le fue al cerebro aumenta el riesgo pero nosotros podemos venir a ayudar utilizamos anticoagulante para la prevención de stroke de infarto en el cerebro pero utilizamos medicamentos para que vaya lento que son los beta bloqueadores utilizamos medicamentos para volverlo a su ritmo regular y dependiendo las comorbilidades las otras condiciones que tenga el paciente la edad y la frecuencia con que tiene esta ritmia de forma sintomática que le afecta la calidad de vida pues nosotros recomendamos lo que se llama la ablación que eso es utilizando radiofrecuencia o frío el electrofisiólogo que es el doctor Francisco Pereira en este caso que nos va a estar hablando mañana que hace ese procedimiento y entonces sabe que mañana van a tener para seguir preguntando con eso y eso es lo que se dedica a hacer la ablación y eso puede de gran manera dependiendo a qué momento y cómo está la anatomía del corazón puede resolver la fibrilación adriana en términos de también como le preguntaba en términos de limitación de actividades físicas ya sea un poco de ejercicio trabajo etcétera entiendo que eso eso va a depender de cuán comprometido está la salud comprometida está la salud cardiovascular la adherencia al tratamiento pero lo que quisiera es quizás para ir redondeando y dejar más preguntas para mañana para ese encuentro con los pacientes cardiovasculares me gustaría me gustaría que concluyéramos ¿verdad? con otra nota alentadora en términos de que esto no es una sentencia y no implica que la persona va a quedar incapacitada esa es la meta esa es la meta de nosotros a mí lo que me motivó a estudiar cardiología y por lo que me levanto todos los días con el mismo ánimo para atender pacientes es que nosotros podemos hacer un cambio en la calidad de vida del paciente y nosotros lo vemos rápido no es en esta rama de la medicina nosotros los tratamientos podemos verlo en dos semanas que la cosa mejoró lo vemos en un mes y los hijos te van diciendo doctor eso ha sido espectacular ya se va a la pista nosotros somos clientes que no nos la función no nos limita la función del corazón no nos limita las condiciones que tenemos nosotros podemos estabilizarlas y si estabilizamos las condiciones podemos tener una calidad de vida adecuada y la capacidad de ejercicio nos la va a dictar según nosotros nos va a entrenar vamos entrenando el cuerpo y se y estamos con otras condiciones y eso sigue nosotros nos enfocamos en el corazón pero si no mejoramos la diabetes si no mejoramos el colesterol si no mejoramos la obesidad la apnea del sueño la apnea del sueño que es algo que tenemos que tenerlo tan en cuenta porque nos afecta la fibrilación atrial nos afecta las presiones así que tenemos oportunidad tenemos las herramientas lo que necesitamos es seguir educando al paciente para que el paciente se comprometa con la terapia cardiovascular y y a la misma vez nosotros como médicos y el paciente vayamos caminando para el mismo sitio porque el cardio no puede por un lado el paciente por el otro el uso de de vidas alcohólicas también hay que disminuirlo tenemos las herramientas lo que necesitamos es compromiso y nosotros los que estudiamos medicina y estamos en este campo tenemos el compromiso de aportar de ayudar y lo que queremos es que ese paciente pues nos haga caso que que vea que se puede y y lo más satisfactorio que nosotros tenemos es cuando vemos ese paciente de seguimiento que ve que las cosas van así que se puede es cuestión de mira ahí compromiso exacto compromiso si si un trabajo esto es un trabajo en equipo que es súper importante que bien doctor ha sido fascinante conversar con usted esta noche entonces igual y recordar mañana vamos a tener este foro a las 7 de la noche nos vamos a encontrar a través de la página de facebook de la revista medicina y salud pública con usted va a estar el doctor francisco perejil electrofisiólogo y también el doctor jorge martínez trabal cirujano cirujano vascular entonces por supuesto aquí el doctor jose román que ha sido presente de adelantarnos un poco de información y de los temas que se pueden desarrollar que podemos seguir desarrollando mañana y como les dije hace un rato hay un número telefónico que les repito al que se pueden comunicar durante el día para facilitarles en caso de que lo necesiten la conexión a este encuentro y la inscripción al primer encuentro de pacientes cardiovasculares y es el código 787 848 3333 848 3333 una vez más doctor jose román ramos cardiólogo invasivo del instituto cardiovascular san lucas muchas gracias por su disponibilidad gracias a ustedes ha sido un placer hemos aprendido bastante y nos vamos animados y esperanzados que eso es lo mejor lo tengo mañana así es para cerrar esta noche gracias doctor que estés bien entonces hasta mañana a ustedes amigos de la revista medicina y salud pública gracias por conectar con nosotros y recuerden que lo bueno se comparte esta conversación queda publicada en la página así que le dan like y después le dan share la comparte será hasta mañana buenas noches buenas noches bye doctor gracias Gracias por ver el video.